¡Ah, wey! ¡No, no, 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 no! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Bitblocks, el día de hoy para traerles un nuevo video. El día de hoy, como lo pueden ver, vamos a jugar un juego que no he visto en muchos canales que se llama Eleanor Stairway. Este juego, obviamente, es de terror porque voy a procurar que la mayoría de los gameplays con mi cara salgan, sean de terror, para que haya buena reacción. Como lo están viendo, abrí, siempre abro por primera vez el juego, pero sin jugarlo, para moverle cosas de la resolución, el idioma, todo ese tipo de cosas. Pero como ya vieron, este juego no trae menú, se abre al instante, entonces dije, bueno, vamos a grabarlo desde que sale el loguito del menú. El juego tengo entendido que es como el juego que salió de Silent Hill, y sí, si lo ven así medio con lag, no es lag, creo que es así el juego, porque mi computadora estoy seguro que no es. Y como ven, en la parte de abajo dice Trial Version, que es como un demo de este juego. Lo único que supe, la primera vez que lo abrí, es que, bueno, tenía que checar lo que no tenía menú, y que puedo hacer esto, que es darle como zoom a las cosas, y no puedo agarrar cosas, creo que no puedo correr, y parece que alguien agarró una buena borrachera aquí. Vamos a rifárnosla, no había avanzado más que aquí, aquí fue donde me quedé, y pues sí parece que hay mucho, mucho ebrio de este, en esta casa. Eleonore Stairwares, las escaleras de Eleonora. Ok, creo que sí puedo correr. ¡Ay, güey! No pasó nada. Ya vimos a... a Eleonora. Ok, parece que todo va a ser igual, repetitivo. ¿Y esto qué? ¿Aló? No, 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 no llores. No voy a voltear, no voy a voltear, no voy a voltear, no voy a voltear, no voy a voltear. No llores, no llores. ¡Ay, güey! ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye, carajo? ¿Qué se oye? Corre, 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 corre. ¡Ay, güey! ¿The fuck, nigga? ¿Aló? 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 Wey Hola No llores Me llamo David Tú debes ser Eleonora No me vais a espantar, motherfucker ¿Qué pedo? ¿What? Bueno Parece que no pasó Nada Ok, algo que Es como en las películas, ¿no? Que siempre los weyes se van a un mismo lado Y siempre terminan muriéndose Bueno, así es este juego Parece que hay un momento en el que te pide voltear Pero obviamente no lo haré Porque Tengo Algo que se llama cobardía Aquí algo va a aparecer Algo va a aparecer Ah, wey No, 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 no No, no, no No llores Ya se fue Ya se fue No llores Se acabó Bueno parece que Se acabó el juego Se terminó Ok me lo volví a pasar Para comprobar si ese era el final Y parece que si Es la primera vez en mi vida Que me paso un juego de terror Bueno era la demo pero es un juego de terror Así que amigos el día de hoy logramos pasar este juego En fin ya sabes que si te gustó este video Me puedes dejar tu comentario aquí abajo Y si no eso es que también Si quieres más videos como estos ponme aquí abajo Que video quieres Perdón que juego quieres Trata de que no sean juegos tan Tan ya Pues conocidos Porque hay vloggers que yo veo Youtubers que yo veo Y ya se que va a pasar Entonces si conoces un juego Que tal vez no hayan subido muchos Pues pasamelo Y dejo aquí abajo en los comentarios Para saber Te dejo aquí mi facebook Y mi twitter Por si me quieres ir a dar like O seguir en cualquiera de estas redes Te dejo mi snapchat Porque a veces les pido ayuda Y ustedes amablemente Me tiran paro Como decimos aquí Y pues me ayudan a encontrar Todo lo que quiero Chamacones Amigos necesito de su ayuda Estaba viendo en mi facebook El video de una chava Que sale bailando Muy sensual Y la graban como desde la puerta de un carro Pero el video se me perdió Si tu de pura casualidad Sabes de que video estoy hablando Por favor Pásamelo Pásamelo por mi twitter O por cualquier link Y te voy a amar por toda la vida Maldita sea Oigan Se acuerdan que Ayer les dije Que estaba buscando el video De una chava bailando Bueno ya lo encontré Y se los voy a enseñar Esta es la famosa chava Del video que estaba buscando Cristo bendito Mi instagram Y mi canal de vlogs No se los voy a decir No se los voy a decir Porque solo los VIP Saben cual es mi canal de vlogs Y mi cuenta de instagram No la busquen en la descripción Ahí no van a estar Me despido Yo soy David Vlogs Y nos vamos hasta el próximo video Adios Eleonoros Y como diría mi abuelo No importa si me quieres bien O me quieres mal Mientras me des chance De comerme tu tamal Y como dice el dicho May mal que du